Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy, en esta ocasión vamos a visitar uno de los buffet mexicanos aquí en una plaza comercial, vamos a comenzar con este video. Una vez que te asignan la mesa, tú ya puedes pedir bebidas, después puedes pasar a todo lo que va a ser la barra de menú y vean las diferentes ensaladas, aquí vamos a encontrar, vean nada más, se ve muy fresca, se ve muy abundante y rico. Algo tradicional ahora que estamos en septiembre, el pozole, como pueden ver la costillita, vean nada más, también tenemos acá lo que es pierna, espagueti, también van a encontrar pescado, además está la barra bastante, bastante grande, guisados vamos a encontrar, frijoles, papas con chorizo, arroz, esto más como guisados mexicanos. Gente, vean cómo están trabajando las personas, vean nada más, las alitas con barbecue, estos son habanera, mango habanero, vean nada más que rico. ¡Gracias!